¿Y cuál es la fiesta patronal de aquí? El 15 de mayo. San Isidro. San Isidro. San Isidro. ¿Y qué tal se pone? ¿De coca o agua o estuvo? Agua. Agua de coca. ¿Entonces el 15 de mayo? El 15 de mayo, sí. Aquí hay iglesia. Aquí enfrente. Ahí está la iglesia y se lleva a la fiesta. ¿Es iglesia o capilla? Es iglesia. Ahorita sacamos el whisky, no el whisky, no. ¿Cómo se llama usted? Era Coquita, Coquita. Novato López, para servir. ¿Cuándo llegó a las trancas? 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 85, 88. Manuel Fernández y Guillermo Zúñiga. Ah, sí, ya, sí. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Soy Timbenio Ruiz. ¿Cuándo llegó usted a las trancas? Como en el 60. ¿Y qué tal su experiencia? ¿Cuándo? ¿Qué tal? ¿Le ha gustado vivir en las trancas? Sí, como nosotros. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Celestina Guevara Mendes. ¿Y cuándo llegó a las trancas? En el 67. Ok. ¿Y no conoció a Julio Castro? No, no. Había que haber ido a conocer. ¿Qué tal si me enamoro? ¿Cómo se llama usted? Francisco Santiago López. ¿Y llegó a las trancas? En el 80. 80. ¿Cómo se llama usted? Ya la dije hace. Pero se me olvidó. ¿Y cuándo fue agente municipal? En el 77. ¿Con Carlos? Con Rubén Pabello Rojas. ¿Cómo se llama usted? Alfonso Ángel Salinas. ¿Y cuándo llegó a las trancas? En el 1985. Por ahí, oye. 84. Sí. Sí.